Toda una generación aprendió el funcionamiento del cuerpo humano a través de esta serie animada que arrancó en 1987. Pero los tiempos cambian y 29 años después, esta es la forma de conocer el desarrollo humano y los sistemas óseo, circular, respiratorio, circulatorio, digestivo, nervioso y urinario reproductorio. A pesar de que lo que se va a ver es muy espectacular, en realidad lo más importante no es lo que vemos sino lo que aprendemos. Los cuerpos, huesos, órganos, músculos, todo es real gracias a una técnica de plastinación. Son las técnicas más vanguardistas en la conservación de material de cara también a docencia, o sea, en formación tanto de grado como de posgrado. Es decir, estos órganos plastinados también se utilizan en centros como el Centro de Cirugía Minera de Invasión Jesús Luzón para entrenamientos en técnicas mínimamente invasivas como la endoscopia, como la drogoscopia o la broncoscopia. Se utilizan estos modelos plastinados como inicio, como primer escalón en la curva de aprendizaje de estas técnicas. Algo que ha provocado cierta polémica en muchos lugares por la utilización de cuerpos que son donados en vida. Todos los cuerpos que se ven en esta exposición, igual que todos los que están en relación con el mundo académico, son donaciones en vida y que en definitiva cumplen con toda la legislación pertinente. Evidentemente este tipo de exposiciones de cara al público pueden generar polémica, pero si se atiende a lo que realmente se está transmitiendo, que es una cuestión de formación, una cuestión de cultura, una cuestión didáctica, que los niños aprenden, que los niños vean con naturalidad este tipo de órganos, creo que está muy por encima de cualquier tipo de prejuicio que haya. Es la primera vez que esta exposición repite lugar. La buena acogida que tuvo en 2009 hace que se repita con una serie de mejoras. Lo que se hace aquí es sacar un poco todo el trabajo que se está haciendo en las universidades y exponerlo de una manera que todo el mundo, sin conocimientos previos ni de medicina ni de anatomía, puedan aprender y utilizar eso que aprenden para cuidarse mejor y para tener una salud mejor. Valoarte acoge esta exposición itinerante durante cinco meses, hasta abril. Después Human Bodies comenzará su gira europea. Su siguiente escala será Estonia.